Música México es un pueblo con hambre y sed el hambre y sed que tiene no es de pan México tiene hambre y sed de justicia justo cierra con su venia presidente vengo por supuesto a respaldar esta este dictamen de la comisión en la que soy secretario la comisión de gobernación de un hombre excepcional pero para entender a este coloso de la educación a este hombre cuyo legado traspasó no sólo entre gobiernos sino entre lo que podríamos llamar el viejo régimen y lo que vino después de la revolución hay que ponerlo en su contexto algunos no hacen énfasis en este contexto porque creen que quizás con eso lo demeritarían o atacan esta historia oficial en esta historia oficial maniquea en donde todo es negro antes de la revolución y todo es luminoso después de ella porque hay que decirlo con sus letras para entender a justo cierra justo cierra justo cierra era un hombre de poder era un hombre de poder porfirista cercano a porfirio díaz amigo personal de él tenía 29 años cuando la primera presidencia de porfirio díaz y todavía al fines de al fin de sus días en el exilio en el exilio de porfirio díaz todavía este fue el el padrino de su nieta allá en europa para que vean la cercanía hasta el final de su vida de este pero de qué estaba hecho justo cierra para no sólo ser efectivamente en este ámbito porfirista alguien de poder sino de ser crítico de decir la verdad a pesar de que eso no estuviera en el ánimo de su momento ya les leí un fragmento hay otros que también hablan de esta debilidad del porfirismo dice en otro fragmento todo aquel que tenga el honor de disponer de una pluma de una tribuna o de una cátedra tiene la obligación de consultar la salud de la sociedad en la que vive y yo cumpliendo con este deber en esta sociedad que tiene en su base una masa pasiva que tiene en su cima un grupo de ambiciosos y de inquietos en el bueno y en el mal sentido de la palabra he creído que podría resumirse su mal íntimo en estas palabras hambre y sed de justicia y dice la maravillosa máquina preparada con tantos años de labor y lágrimas y sacrificio si no ha podido producir progreso no ha producido si ha podido producir perdón si ha podido producir progreso no ha podido producir felicidad ahí hablaba de la carencia de justicia durante el porfiriato a pesar insisto de que él era un hombre de la clase política porfirista pero además éste hizo una revolución educativa en todos sus ámbitos en el ámbito obviamente cultural rescató el pasado indígena en cuestiones de arqueología fue muy incisivo e hizo grandes esfuerzos y excavaciones para encontrar nuestro pasado indígena del cual se sentía orgulloso también las artes las bellas artes fue un gran historiador un historiador además que equilibraba y trataba de ser en todo momento objetivo él siendo un personaje un maestro de la escuela nacional preparatoria cuando era diputado habló en contra habló a favor de poder pagar los préstamos a la gran bretaña y eso molestó a los estudiantes de la escuela nacional preparatoria que hicieron una manifestación en su contra imagínense cómo no le iba a doler a este gran educador pero miren cómo respondió justo sierra dice y ya que a través del profesor se busca y se hiere la independencia del funcionario que sin retroceder una línea ante el sacrificio de la popularidad y las amenazas de la multitud inconsciente cumple con su deber declaro que me consideraría indigno de pertenecer al profesorado mexicano si se diera un solo punto ante una presión inmoral y violenta que pretendiese hollar los fueros de mi mandato político y mi libre conciencia muy lisonjero ha sido para mí sería el cariño de los alumnos de la escuela nacional preparatoria pero hay algo que tengo en mucho más la estimación de mí mismo eso así respondía y así defendía el derecho a sostener sus ideas sus convicciones justo sierra que revolucionó la educación primaria siendo la obligatoria y laica la educación secundaria la educación preparatoria y por supuesto la universidad nacional autónoma de méxico fíjense él estaba él fue diputado y fue legislador y también fue ministro de la suprema corte de justicia de la nación ahora hay algunas ansias algunos que pretenden que un que quien fue vice coordinador del pri en la cámara de diputados asesor del candidato a la presidencia enrique peña nieto y presidente de y presidente del senado sea ahora ministro de la suprema corte de justicia nada más que yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que es muy respetable raúl cervantes pero no es justo sierra y yo creo que también estarán de acuerdo conmigo en que no estamos en el porfiriato o yo espero que no estemos en el porfiriato pero aún así fíjense lo que dice justo sierra de la independencia del poder judicial a pesar de haber sido diputado cercano a días y luego ser ministro de la corte él dice sin la independencia de la justicia señores diputados no hay justicia y sin la justicia no existe la base no digo de las instituciones libres ni aún de la sociedad misma y cuando en un país en un país aunque se haya constituido por forma republicana no existe la justicia independiente entonces no hay realmente instituciones la república se llama despotismo esto dice justo sierra de quienes quieren controlar al poder judicial con esto y además quiero decirles que dice para que fíjense que porque él vea la educación como una forma de encontrar justicia la educación para la justicia la educación para la soberanía nacional para la identidad nacional frente al poderoso del norte y también para crear progreso y justicia y dice si hay cuatro quintas partes de mexicanos que son parias señores esto quiere decir que hay cuatro quintas partes de mexicanos que no tienen derecho quiere decir que una gran masa de la población mexicana no ha encontrado justicia todavía eso es cuando ve justo sierra las deficiencias del porfiriato incluso en una carta famosa porfirio díaz le dice la reelección significa presidencia vitalicia es en ese sentido justo sierra así un hombre del poder en el porfiriato pero también es justo sierra un parresiastés que di que quiero decir con parresiastés quien practica la parresía que era una virtud en la política griega es decir la verdad al poderoso aunque al poderoso no le guste ese era el temple de justo sierra por cierto gran prócer de la universidad nacional la pudo reabrir y la distinguía también de lo que era la real y pontificia de la ciudad decía aquella la pontificia decía la verdad está definida enseñarla nosotros decimos a los universitarios de hoy la verdad se va definiendo buscadla aquellos decían soy un grupo religioso soy un grupo selecto encargado de imponer un ideal religioso y político resumido en estas palabras dios y el rey nosotros decimos sois un grupo en perpetua selección dentro de la sustancia popular y tenéis encomendada la realización de un ideal político y social que se resume así democracia y libertad democracia y libertad es lo que se planteaba justo sierra pedía que estuvieran los estudiantes en el consejo universitario tuvo que aceptar que sólo tuvieran voz pero quería que tuvieran también voto y termino diciendo la universidad nacional es un gran legado la educación pública es un gran legado un legado que no sólo insisto traspasó las 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 fronteras de otro gobierno sino que incluso de un siglo a otro de una de antes de la revolución ante después de la revolución muy merecido este homenaje a justo sierra y termino simplemente diciendo en la universidad el auditorio más emblemático que tiene se llama justo sierra los estudiantes en el 68 le llamaron che guevara yo quiero decir porque perdí la cuenta de cuántos eventos organicé en ese gran espacio hoy privatizado por por alguien por algunos que se sienten la auténtica izquierda y sacaron a todos redonde por favor su participación y concluye termino diciendo una cosa a lo mejor la solución porque los estudiantes llamaron che guevara no en detrimento de justo sierra el auditorio quizás la solución lo digo ya todo pasado sea la que señaló carlos monsiváis y que ese auditorio sea el che sierra gracias cámara de diputados sexagésima segunda legislatura wy está con el en detrimento de